El Pleno del Comité Provincial de la Asociación de Agricultores Pequeños en Granma se desarrolló en horas de la mañana de hoy en medio de las actuales circunstancias económicas que obstaculizan los procesos productivos. El plenario fue espacio para el intercambio y debate en torno al logro de las transformaciones de los indicadores productivos y las comunidades campesinas con iniciativas creadoras frente a la actual realidad. Acompañados por el miembro del Comité No Profesional de la ANAT en el país, Antonio Rodríguez Mojena, y la diputada del Parlamento cubano, Ibis Nubia Villa Millán, quien es presidenta de una base agropecuaria en esta provincia, los anapistas debatieron sobre las estrategias para alcanzar resultados superiores en favor de la producción de alimento, el uso eficiente de los portadores energéticos, el enfrentamiento al delito, la atención a los asociados. El plenario valoró como positivo los resultados de trabajo de los miembros del Comité Provincial con sugerencias de que logren mayor vínculo con las fincas en salud al aniversario 65 del Congreso Campesino en Armas y llegar en mejores condiciones al acto nacional por la efeméride que será en Vegas de Jibacoa, comunidad serrana del municipio de Bartolomé Mazó. Este año estaremos celebrando ese 65 aniversario con mucha motivación, entusiasmo con los pobladores de la zona porque tradicionalmente esta es la fecha histórica que esa población de allí, de Vegas de Jibacoa y esos campesinos celebran su fiesta de tradiciones campesinas allí para la zona. Yo creo que va a ser un reto porque tenemos un amplio movimiento de transformación desde la comunidad de Las Vegas porque hay que transformar mucho la comunidad. En la cita fueron aprobados nuevos miembros del Comité Provincial como parte del fortalecimiento de la política de movimiento de cuadros y se estimularon los mejores resultados de la etapa. Elena Lien, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias. Gracias.